Habló Quinteros y dijo algo que nos parecía ya no íbamos a volver a escuchar por un buen rato, pero lo dijo. Atención. Se lo vamos a llevar de a poco, y el tema del delantero yo creo que sí, que hay que incorporar uno más porque lo hemos planificado desde el inicio. Claro, ya se va a jugar casi mitad de campeonato, pero igual de todas maneras hoy no tenemos los cupos de extranjeros llenos o ocupados, entonces eso se va a ver de acá hasta que se abra el libro de pase y demás, pero de todas maneras con el plantel que tenemos podemos llegar a lograr los objetivos que no hemos trazado, y si viene un jugador más en esa posición por supuesto que nos vamos a fortalecer aún más, que en estos momentos tendría que ser un jugador nacional que pueda reemplazar a Esteban que ya no está en el plantel, pero de todas maneras, y te vuelvo a repetir, estoy muy conforme con lo que viene haciendo el equipo, con lo que venimos haciendo en el trabajo con los juveniles, que cada vez que le tocó jugar en estos momentos que son distintos de la temporada anterior, lo han hecho muy bien, lo han hecho con mucha soltura, han aportado lo mejor para el equipo, y ojalá que esto siga siendo así hasta que ellos puedan, como dije, y te repito, puedan ganarse un lugar y quedarse ya como jugadores importantes en el plantel. Sería importante que llegue un delantero más, ¿tú lo leías como un recado también? ¿Qué cosa? ¿Lo del delantero? Ah, no, no, no. Ah, tú te enfocaste en el otro recado, del niño aquel. ¿Cuál niño? El golfista, el golfista aquel. ¿Qué se cree el golfista? Dale. La gente está entendiendo mucho. No, 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 voy a decir, no, no, si la gente entendió, porque la gente vio, escuchó, en el recado que me mandó, sí. A ese señor, que está mirando este programa, le digo que igual, pase lo que pase, no va a poder volver. A la entidad que alguna vez lo agrupó. Ahí nomás. Fuerte declaración. Ahí nomás. Fuerte declaración. Ahí llegaste. Le parecía Quintero. Que pidió otro delantero. ¿Tú lo leíste como un recado? ¿Qué cosa? ¿De Quintero? ¿A los dirigentes? No, más que los dirigentes. A Blandi. A Blandi. Ah, perfecto, ahora entendí. O sea, yo creo que es un recado más, más, de todo lo que ha dicho. En un minuto dijo que, o sea, habló del rendimiento que tuvo Blandi y fue durísimo. Yo dije que a mí me pareció demasiado duro, que incluso que no había estado a la altura y que él creía que no iba a estar a la altura. Así que ahora quiere otro delantero. Me imagino que, claro, que quiere que sea un extranjero y no va a tener ese cupo hasta que Blandi no se vaya. Y Blandi no sé si se va a querer ir. Esa es la verdad. Yo creo que él no se fue a Brasil porque ir a meterse a una competencia más difícil que la chilena podía ser un segundo fracaso que era muy complicado. Y con un problema de salud del país distinto, digamos. Dicen que es parte de las razones, porque también hay un tema de las platas y todo, pero que había llegado finalmente a la disposición de resignar un poco de plata, pero que no tenía muchas ganas de irse a Brasil. Y lo que sí a mí me parece es que, a diferencia de lo que pasaba hace, no sé, dos meses, porque es verdad que lo viene diciendo hace rato, esta vez, mira lo que te voy a decir, Quintero sí está alineado con el directorio de Blanco. O sea, ahora el directorio de Blanco está hasta aquí con Blandi. Lo tenían vendido. Iba a viajar 24 horas después y se arrepintió el jugador. Y todos perdieron plata y todos perdieron la posibilidad de finalmente resolver ese tema. Entonces, yo creo que ahora la diferencia es que el discurso de Quintero ni siquiera tiene que ver con que llegue otro, es pegarle a Blandi. No, y además son dos los que se van, dos atacantes, se quieren quedar con Arriagada, como el proyecto. Morales. Entiendo que es Morales y el que llegue. ¿Parragués no? No, Parragués lo tiene este año. Entiendo que es... Cuando dice Seban, ¿cuándo? Ahora, en el mercado. ¿Ya? Cuando se abre... Cuando se abre el mercado y puedes contratar. La idea, claro, es sacar dos jugadores, dos nueve, sería Parragués y Blandi. Seguir con Luciano Arriagada, seguir con Morales y que llegue el refuerzo que está... Un tercer nueve. Claro. Porque en el fondo, un infiere con esto, un poco lo que decía Felipe, es que él es tan poco lo que considera Blandi que cuando tú le dices, pero ¿para qué vas a traer otro delantero si tienes a Morales, tienes a Parragués, tienes a Arriagada y tienes a Blandi? No, no, no. Lo que te está diciendo es no, no. Yo tengo tres, que es un chico que viene en la lesión inferior y que efectivamente está haciendo sus primeros pasos, un Parragué que es inestable desde las lesiones, por lo tanto, no puedo confiar tanto en él. Tengo Morales. Eso es lo que está diciendo. No considerando en lo más mínimo a Blandi por distintas razones, por todo lo que ustedes describen. Entonces, a eso me parece, es la insistencia de que efectivamente van a ir en busca de un delantero más. Y antes ese discurso seguramente le molestaba un poquito a la directiva blanco y negro, y más que un poquito, porque era la petición contante, la petición contante, la petición contante, pero ahora ya no le molesta tanto porque ellos también entienden que, por las razones que sea, sin tomar partido, que Blandi se tiene que ir ya, lo más rápido posible. Entendían que Blandi era una opción aún. Sí. En ese momento. Claro, claro. Entendían que podía meterse en la línea, que podía meterse en el rigor, en el esfuerzo, en la lucha, y mejorar, si en el fondo invirtió, Colo Colo. ¿Tú no crees, Pato, que con la llegada de nuevos jugadores, con el cambio de haber estado peleando lo que era el descenso el año pasado, horas del equipo, está bastante mejor, si él se pone mejor, sin las lesiones, ¿no sería más fácil reinsertarlo y que vuelva a recuperar, al menos la confianza, como para que pueda rendir en algo? Yo creo que esa chance la vivió. Ya fue, ¿no? Yo fue. ¿Pero cuándo fue el pasado? Desde que inició el trabajo peritemporada, todo lo que vino, yo creo que la gota que rebasa, el vaso, sin lugar a dudas, es lo que decía Felipe, yo creo que el hecho de haber estado... Raspaso frustrado. Claro, un préstamo, descargar un poco la planilla. Yo creo que ya venía agotadísima esa relación, agotadísima. Pero en algún momento como que le dio aire, y el propio Gustavo Quintero dijo, está trabajando bien, en la manera que esté al 100%, yo lo voy a convocar. Y lo convocó. Y lo llevó, digamos, lo citó, jugó 20 minutos, no recuerdo qué partido fue, con la U me parece que fue, con Palestino, no sé qué partido fue. Sí, en uno fue citado. Uno de esos y jugó inclusive. Pero yo creo que esa relación se agotó y ya no más. Sí, como decía Joan Manuel Serrat. ¿Cómo decía? Hay cosas que no tienen repuesto. Y esta ya se quebró. Cuando se quebra el vidrio, se quebra. Claro, tenés que volver a pegarlo. Lo pegáis, pero no es lo mismo. No. Y seguramente va a ir a otro club y en algún momento va a rendir. Sí, claro. Seguro, seguro. Como, bueno, muchos casos que en algún momento los hemos tocado acá, digamos. O sea, si piensas desde la mirada de Blandi, que yo creo que también está un poco nublado con todo lo que ha pasado, y está cómodo además en Chile, al que más le conviene irse a Blandi. O sea, tiene que salir... No es futbolístico ni hablar. Obviamente. Sí, sí, sí. Empieza a jugar de nuevo. Sí, claro. Pero en eso también tiene que haber un tema económico que es relevante y nosotros no podemos decir... La verdad que debería irse. Tiene un contrato que... Él mejor que nadie sabe cuánto le sirve ese contrato, por supuesto. Muy bueno. Y es muy legítimo que así sea. Incluso al costo de no jugar, bueno, él puede evaluar que sí. Y es una decisión solo de él. El tema es que bajo esa situación y ya entendiendo todo lo que hemos entendido, que estoy muy de acuerdo con ustedes, igual quedan seis meses del año, siete meses del año. O sea, tal vez Quintero debiera decir, bueno, ¿sabe qué? Igual tengo acá un jugador que en siete meses yo puedo intentar... No, no, de hecho es más. Me diera ser mi obligación hacerlo. Fernando, ese plazo ya se cumplió. Con el último capítulo de la historia, ese plazo ya se cumplió y la mejor demostración es esta nueva declaración de Quintero. Esta declaración viene con espalda. Esta es, ¿sabes qué? No contemos más con Blandi. Ya. Entonces de aquí para adelante te pagas un sueldo a un jugador, te gastas casi un millón de dólares de aquí a fin de año por alguien que no vas a hacer jugar. Es que van a intentar... Le queda contrato un año más. La apuesta es que se vayan. Sí, pero es que la apuesta es aburrirlo. Es que él se aburre primero. No, pero es que a estas alturas ya... Bueno, desconozco cuáles son los cierres de pases de distintos países o cuándo se abren en algunos países. Después de Copa América tú tenís la... Se abre la ventana acá en el medio local. Yo sé, en Chile. Pero es que ahora esta negociación con Blandi, no sé cuándo abrirá Brasil, cuándo abrirá México, cuándo abrirá... Y después, ojo, porque en la medida que vayan pasando los meses, ese producto que es parte del patrimonio de Colo-Colo... Desvaloriza. Desvaloriza cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, no será que está bien, no sirvió, no pudimos hacer que se vaya. La mirada ahora debiera ser... Es que, bueno, él debiera estar de acuerdo y nosotros creemos que ahora la solución es hacer rendir este producto. Es que hay una ventanita ahora. Absolutamente de acuerdo. Como dice Pato, hay una ventanita ahora a mitad de año y ahí es donde yo supongo que lo que... O sea, si con Juventud de Brasil estaba listo y el club brasileño iba a pagar, imagínate, para Colo-Colo lo que era, iba a pagar el 60, 70% del sueldo, que es altísimo. Ya, pero si no quiere irse, tienen que empezar a hacerlo jugar. O sea, igual lo tienen que tratar de hacer empezar a jugar. A eso me refiero. Yo creo que tarde o temprano puede pasar eso, pero me da la impresión, por lo que veo, que la etapa de esta teleserie que estamos viviendo es dispararle por todos lados porque se vaya una vez por todas.